La violencia en las calles de Kansas City, Missouri se están intensificando y el número de muertes resultado de esta violencia se ha incrementado la semana que pasó. Desde el miércoles por la tarde, la policía está trabajando en cinco homicidios. Un total de 24 personas fueron heridas por disparo de arma de fuego. Fueron tres hombres y tres mujeres heridos en el tiroteo, todos con edades comprendidas entre 20 a 40 años. Según el departamento de la policía de Kansas City, Missouri, todas las víctimas estaban en condición grave. La policía fue advertida de los incidentes gracias a unos oficiales fuera de servicio que trabajaban en el Hot Dog Festival del Negro Leagues Baseball Museum. Hace unos días, Univision Kansas City informó la estadística de KCPD, donde los números mostraban 68 homicidios hasta el último día de julio. El viernes pasado, la cifra ya había subido a 71 y con los sucesos de este fin de semana, esta cifra se incrementará. Diversas organizaciones en Kansas City, Missouri, vienen realizando vigilias tratando de llamar la atención y parar la violencia de la ciudad. El concejal de Kansas City, Quinton Lucas, asistió al festival y vio de cerca la escena de los disparos. Lucas dijo que la violencia con armas de fuego es el mayor problema de la ciudad en estos momentos y espera que las personas puedan aprender a resolver problemas sin recurrir a las armas mortales. Gracias. Gracias.